Después de varios encuentros eliminatorios y gran esfuerzo por parte de los participantes, ya casi llega la esperada final nacional de ajedrez del presente año. Esta final se realizará en el Polideportivo de Pérez Celedón los días 3, 4 y 5 de junio. En la regional cantonal realizada el pasado 8 de mayo, de los 41 participantes, tanto individuales como grupales, se clasificaron alrededor de 24 concursantes deseosos de disputar la final en este encuentro en el Polideportivo. Al mismo tiempo, la meta de varios de los estudiantes será clasificar para participar en los Juegos Centroamericanos. Por su parte, Fernando Solano, entrenador, se encuentra emocionado con este evento que tanto esfuerzo y dedicación ha requerido por parte de colaboradores y estudiantes.